Olvídese del tráfico en este momento, olvídese de todo, porque yo lo que tengo en este estudio es una artista que tiene las curvas más grandes que la expressway y que todo y que todo y que todo. Esta mujer que para el tráfico, esta mujer que tiene un talento avasallador y voy a estar chismeando y hablando con ella de todo porque me viene a presentar su nuevo video. Señoras y señores, bienvenida a Hola Otahola, Nayel. ¡Ay, qué linda! Mi amor, ¿cómo estás? Súper feliz, encantada de estar aquí. Ay, Nayel, yo estoy tan feliz de verte porque además yo siempre te veo tan linda, tan sexy, tan talentosa, tan divina, tan etérea, tan así, tan pulcra, todo típico, todo fantástico, todo fantástico. Y en persona, ¿te ves más linda que en cámara? ¿De verdad? ¿De verdad? Gracias, gracias. Es súper fashion, menos mal, yo no sé, Madrox, esta ropa que me ha puesto hoy, yo, mira la ropa, mira cómo vino Nayel, avasalladora. ¿Cómo es que dicen a César lo que es de César, no? Ahí está. Entonces. ¿Cómo estás? Súper bien, súper bien feliz. ¿Contenta? Contentísima, aquí, presente. Ay, mi amor, yo te doy las gracias de verdad por venir a presentarnos este video que está calentito, acabado de salir del horno. Voy a estar hablando contigo del video, vamos a estar viendo el video de Nayel, quiero saber chismes, Nayel, quiero saber por qué el chacal no está en el video, quiero saber, quiero hablar del pasado, de cosas que pasaron en el pasado, ya sé que lo pasado, pasado, pero igual tenemos que chismear, vamos a chismear de todo, del crossover que hiciste, porque tú, la gente te conoce y sabe, pero me gusta igual contarlo, que tú comenzaste en el mercado americano. Sí, así mismo fue. Hiciste el crossover al español, o sea, al revés de lo que hacen generalmente las personas que hablan inglés. Sí, es que yo creo que hoy en día en la música no hay reglas. Es así. Entiendes. Y como te comentaba anteriormente, algo que yo, yo soy muy latina y adoro mis raíces. Soy cubana americana, pero las adoro. Entonces, yo decidí en tener mi público latino. Porque en realidad, sí, en el mercado americano eres una latina, pero ¿dónde está mi público? El apoyo de mi gente latina. Y además, soy latina y cubana, mucha honra. No, no, porque los americanos son muy encasillados, ¿no? Entonces, si eres latina, o sea, luces latina, eres la latina. Sí, ya estás en esa... Exacto. Después la gente, por eso Sofía Vergara se ha cambiado los dientes, se ha cambiado el pelo y todo para lucir otra cosa. Pero, no, Nadia, tú no sabes dónde te han traído. No, ya está. Y eso es en vivo, señora. Así que yo me estoy enterando según va el programa. Síganos en las redes, por favor, comparta el link, porque estamos en vivo y vamos a estar hablando con Nayar de todo. Nayar, voy a... vamos... tenemos tiempo, tenemos una hora. Sube. Y quiero, por favor, que te enteres también conmigo un poco de las noticias que están pasando en el mundo. ¿Por qué este mundo está...? No, debe... Ay, Dios mío, pero ¿cómo está el mundo? El mundo... a veces yo digo que paren el mundo que me quiero bajar, pero todavía los viajes a Marte no están... no están, chica. Fíjate que yo he llamado a la NASA y todo, a los 1-800, la NASA. Pero cojo la vibra esa tuya, que tú como que no eres de este planeta, como que eres pero no eres. Ay, Nayar, pero ¿no te quieres casar conmigo? Nunca le he propuesto un matrimonio a una mujer, creo que hoy puede ser mi primer día. No me miren así, productores calenturientos, todos que están desquiciados con Nayar. Yo quisiera que ustedes lo vieran, hoy no se han tomado ni un trago de ron ni nada porque venían a Nayar, porque a Nayar sí hay que lucirle, le digo a ti, deja que estén solos conmigo y se emborrachen aquí. Nayar, yo soy de este país, digo, bueno, de este país tampoco, no soy de este planeta. Sí. No, 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 yo soy del planeta, no te voy a decir. Pero eso es bueno, ser diferente es siempre bueno. Me ha costado trabajo, ¿eh? Cuesta trabajo, porque tú también eres diferente, eres irreverente. Y el manager te dice, no vayas a hablar de eso, igual hablas. ¿Verdad? Es mentira, ¿verdad? De vez en cuando me ha sucedido eso. Es difícil ser irreverente. El problema es que yo soy una persona bien honesta. ¿Qué signo eres? Leo. ¡Ay, qué fuerte! ¡Ah, qué candela! ¡Qué fuerte! Yo soy Tauro. ¡Uf, mi papá es Tauro! Naciste en agosto, ¿no? Sí, en agosto, mi cumpleaños es agosto, pero los Tauros son todo de fresa, todo de súper chévere, pero no los cruces. Ahí está. Porque sale... Cuando cerramos los ojos, le caemos a atarrazo a la gente. Pero somos muy fieles. ¿Eres fiel? Súper fiel, sí. Bueno, yo voy a jugar contigo, Nayer, porque además tienes un cuerpo espectacular y te quiero poner unos trajes de baño. ¡Ah, guau! Quiero saber... Quiero todo. No te digo encuérate aquí, Nayer, porque no puede ser. ¿Ok? Porque hay que respetar... No, no, definitivamente que no. Hay que respetar a los artistas, porque además... Pero, Nayer, qué figura, qué todo... Pero yo te... No me muero. Yo me muero. Cuando yo sea mujer, si un día soy mujer en otra vida, quiero venir como tú. Que no me manden como una jicotea. ¿Ok? Porque capaz que lo pida y el universo me manda, pero en el cuerpo de una butifarra. No, 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 no. Tú vas a tener buen caso. No, por favor. No, por favor. Señoras y señores, les cuento, y te cuento a ti también, Nayer, para que veas cómo está el mundo lo que decía hace un momento, que un cura, cura católico, para que vean, de Irlanda, de la parte norte de Irlanda, fue agarrado, sorprendido, paparaseado en una fiesta en su casa. Una fiesta que la casa está en el patio de la iglesia. Y entonces lo grabaron oliendo cocaína al cura. Miren ahí el video. Miren el video. Pero lo peor del caso no es eso. Es que la casa está decorada todo el tiempo con cosas alegóricas a los nazis. Inmediatamente la gente se puso loca y le dijo, pero venga acá, ¿qué cura eres tú? ¿Pero qué es esto? Esta falsedad. ¿Pero qué es esto? Y él dijo que no, que él hacía esto. Ya quítamelo, Diego, por favor, que después dicen que estoy incitando a que la gente se drogue, porque a mí me echan la culpa de todo lo malo. Este hombre cuando lo graban y le preguntan, porque además se volvió como un revolú en la televisión, imagínate los irlandés. Dios mío. Que allá lo que hacen es Harry Potter y el, ¿cómo es? Cosa del reino este, ¿cómo se llama la serie muy famosa, caballero? No, y lo de... Lord of the Rings. Lord of the Rings. Y el otro, la de Netflix, la que todo el mundo ve, de los cuervos y qué sé yo, esta serie espantosa. A mí me parece que es muy buena, muy buena, pero a mí me parece todo... ¿Cómo se llama? ¿Juego de Tronos? Ay, caballero, pero ustedes no ven nada. Ay, Dios, solo nos ven a nosotros. Game of Thrones. Sí, sí, sí. Mi inglés es básico, pelético, pirim, pirim, pirim. No, pero te entiendo. Ahorita hablamos, ¿quieres que te haga una parte de la entrevista en inglés para que la gente se muera, si ya se tire de la risa? Tú eras, tú eras, pues este cura, señoras y señores, dijo, tuvo el descaro de decir cuando le preguntaron, pero cura, ¿qué cura es esto? Y ya querían que el Vaticano le quitara todo. Dijo que él hacía eso para poderle decir a sus feligreses que eran adictos a la cocaína, el daño que hace la cocaína. Ay, Dios mío. O sea, yo he visto justificaciones en la vida para drogarse, pero como esta. Está un poco fuerte, está fuerte. No entiendo nada. Yo no entiendo nada. Caballero, las drogas acaban con la humanidad. Dese un trajito, no es cosita. Pero eso no se hace, ¿ok? No usen drogas, por favor. Me acuerdo, me escupo y todo. Qué nervioso me ponen a mí las cosas. No se hace eso. No se hace como tampoco se hace lo que hizo Mario Vallejo. ¿Ustedes quiénes es Mario Vallejo? No. El periodista de Univisión. Qué bueno que no ves televisión. No veo mucho televisión. Por eso eres linda. No. Porque no ves telenovelas mexicanas ni nada de eso. No, no, no veo muchas novelas mexicanas. En cuanto ves telenovelas mexicanas, la cara te cambia y todo. Ya te ponen así como, a pesar de un brata. Y con el respeto para todos los que ven las noticias, pero hay personas que ven noticias diariamente, pero en lo personal. Yo como persona no me gusta empezar mi día mirando las noticias porque es una calamidad todo lo que sea. Esto, el todo muere, te encuentro una cabeza aquí, un tiroteo allá, qué cosa. El mundo es muy violento. Bueno, pues el Lumpen, señoras y señores, nadie, ahora vamos a hablar y quiero presentar el video, por favor, para que hablemos de todo. El Lumpen, que es un website de sátira política, publicó hace mucho tiempo una noticia que era que en Cuba ya se podía viajar con pasaporte americano. O sea, que la gente que tiene doble ciudadanía no te necesitaban viajar con un pasaporte cubano. Y entonces, Mario Vallejo, eso se reposteó hace muy poco, empezó a salir, qué sé yo, y Mario Vallejo hizo esta publicación en Facebook ayer diciendo que eran noticias falsas. Gracias, Diego, pero ya me pones el post de Mario Vallejo, ya esto debió haber salido hace 15 minutos. El post de Mario Vallejo, que es el otro, esto es lo que le contesta a la gente, mi amor, el otro, el otro, ahí está, mira, lo que comenta Mario Vallejo que dice que esto es un lugar de noticias falsas, que recorren la web, esto no es cierto, papapapapa, querido Mario, la gente le contestó, ahora sí, Dieguito, gracias, la gente le contestó y, querido Mario, Si tú lees la noticia del lumpen, porque aquí la tengo, en el último párrafo, escuchen bien lo que dice, olvídese del tráfico en este momento, olvídese de todo, porque yo lo que tengo en este estudio es un artista que tiene las curvas más grandes que la expressway y que todo y que todo y que todo. Esta mujer que para el tráfico, esta mujer que tiene un talento avasallador y voy a estar chismeando y hablando de ella de todo, porque me viene a presentar su nuevo video. Señoras y señores, bienvenida a Hola Otahola, Naye. ¡Ay, qué linda! Mi amor, ¿cómo estás? Súper feliz, encantada de estar aquí. Ay, Naye, yo estoy tan feliz de verte, porque además yo siempre te veo tan linda, tan sexy, tan talentosa, tan divina, tan etérea, tan así, tan pulcra, todo, todo fantástico, todo fantástico. Y en persona, ¿te ves más linda que en cámara? ¿De verdad? ¿De verdad? Gracias, gracias. Eres súper fashion, menos mal, yo no sé más droga esta ropa que me ha puesto hoy yo, mira cómo vino Naye. No, regio, súper. Mira cómo vino Naye, avasalladora. Señora, olvídese del tráfico en este momento, olvídese de todo, porque yo lo que tengo en este estudio es una artista que tiene las curvas más grandes que la expressway y que todo y que todo y que todo. Esta mujer que para el tráfico, esta mujer que tiene un talento avasallador y voy a estar chismeando y hablando de ella de todo, porque me viene a presentar su nuevo video. Señoras y señores, bienvenida a Hola Otahola, Naye. ¡Ay, qué linda! Hola, mi amor, ¿cómo estás? Súper feliz, encantada de estar aquí. Ay, Naye, yo estoy tan feliz de verte, porque además yo siempre te veo tan linda, tan sexy, tan talentosa, tan divina, tan etérea, tan así, tan pulcra, todo típico, todo fantástico, todo fantástico. Y en persona, ¿te ves más linda que en cámara? ¿De verdad? ¿De verdad? Gracias, gracias. Eres súper fashion, menos mal, yo no sé más droga esta ropa que me ha puesto hoy, yo, mira cómo vino Naye. No, regio, súper súper. Mira cómo vino Naye, avasalladora. ¿Cómo es que dicen a César lo que es de César, no? Ahí está. Entonces, ¿cómo estás? Súper bien, súper bien feliz. ¿Contenta? Contentísima. Aquí, presente. Ay, mi amor, yo te doy las gracias de verdad por venir a presentar. Olvídese del tráfico en este momento, olvídese de todo, porque yo lo que tengo en este estudio es un artista que tiene las curvas más grandes que la Expressway y que todo y que todo y que todo. Esta mujer que para el tráfico, esta mujer que tiene un talento avasallador y voy a estar chismeando y hablando de ella de todo porque me viene a presentar su nuevo video. Señoras y señores, bienvenida a Hola Otahola Naye. Ay, qué linda. Mi amor, ¿cómo estás? Súper feliz, encantada de estar aquí. Ay, Naye, yo estoy tan feliz de verte porque además yo siempre te veo tan linda, tan sexy, tan talentosa, tan divina, tan etérea, tan así, tan pulcra, todo fantástico, todo fantástico y en persona, ¿te ves más linda que en cámara? ¿De verdad? ¿De verdad? Gracias, gracias. Eres súper fashion, menos mal, yo no sé más droga esta ropa que me ha puesto hoy. Mira cómo vino Braille. Mira cómo vino Naye, avasalladora. ¿Cómo es que dicen a César lo que es de César, no? Ahí está. Entonces. ¿Cómo estás? Súper bien, súper bien feliz. ¿Contenta? Contentísima. Aquí, presente. Ay, mi amor, yo te doy las gracias de verdad por venir a presentarnos este video que está calentito, acabado de salir del horno. Sí, sí. Voy a estar hablando contigo del video, vamos a estar viendo el video de Naye, quiero saber chismes, Naye, quiero saber por qué el chacal no está en el video, quiero saber, quiero hablar del pasado, de cosas que pasaron en el pasado, ya sé que lo pasado, pasado, pero igual tenemos que chismear, vamos a chismear de todo, del crossover que hiciste, porque tú, la gente te conoce y sabe, pero me gusta igual contarlo, que tú comenzaste en el mercado americano. Sí, así mismo fue. Hiciste el crossover al español, o sea, al revés de lo que hacen generalmente las personas que hablan inglés. Sí, es que yo creo que hoy en día en la música no hay reglas. Es así. ¿Entiendes? Y como te comentaba anteriormente, algo que yo, yo soy muy latina y adoro mis raíces. Soy cubana americana, pero los adoro. Entonces, yo decidí en tener mi público latino, porque en realidad, sí, en el mercado americano eres una latina, pero ¿dónde está mi público, el apoyo de mi gente latina? Y además, soy latina y cubana, mucha honra. No, no, pero esto es que los americanos son muy encasillados, ¿no? Entonces, si eres latina, o sea, luces latina, eres la latina. Sí, ya estás en esa... Exacto. Después la gente, por eso Sofía Vergara se ha cambiado los dientes, se ha cambiado el pelo y todo para lucir otra cosa. Pero, no, Nayer, tú no sabes dónde te han traído. Ah, no, ya. Y esto es en vivo, señora, así que yo me estoy enterando según va el programa. Síganos en las redes, por favor, comparta el link, porque estamos en vivo y vamos a estar hablando con Nayer de todo. Nayer, voy a, vamos, tenemos tiempo, tenemos una hora. Sube. Y quiero, por favor, que te enteres también conmigo un poco de las noticias que están pasando en el mundo, porque este mundo está... No, debe... Ay, Dios mío, pero cómo está el mundo. A veces yo digo, que paren el mundo, que me quiero bajar. Pero todavía los viajes a Marte no están, no están chicas. Fíjate que yo he llamado a la NASA y todo, el 1-800, la NASA. Pero cojo la vibra esa tuya, que tú como que no eres de este planeta, como que eres, pero no eres. Ay, Nayer, pero no te quieres casar conmigo. Nunca le he propuesto un matrimonio a una mujer, creo que hoy puede ser mi primer día. No me miren así, productores, calenturientos, todos, que están desquiciados con Nayer. Yo quisiera que ustedes lo vieran. Hoy no se han tomado ni un... Ni el dúo cubano de reggaetón. Eso terminó, todo el mundo se enteró lo que pasó, terminaron ustedes y a los pocos días él comienza una nueva relación, que fue un escándalo y todo y todo. ¿Cómo te sentiste cuando eso estalla a los pocos días de ustedes haberse parado o él te fue infiel? Dime la verdad, Nayer, por favor, te pido. No, no. Nadie se va a enterar. No, no, nadie se va a enterar, ¿verdad? Nadie lo va a saber. No, en realidad no fue nada de... por esa parte de infiel, nosotros ya decidimos en terminar la relación. Ok. Entonces cuando eso sucedió ya habíamos terminado. Ya, y cuando... pero ¿fue a los pocos días que comienza lo otro? No, no fue a los pocos días, ya había como casi dos meses. Pero la gente no lo sabía, ¿no? No había sido público, ¿tú no lo habías dicho? Porque estaban las fotos tuyas en las redes con él o estuvieron las fotos en las redes en las que todo el mundo pensaba que seguían y cuando se explota esa bomba... Claro, no, yo creo que él había hecho una publicación que sí, que ya todo se había terminado. Yo no, en realidad no tanto porque no necesitaba, no vi la necesidad de hacerlo tan público pero no sé, sucedió así pero no, no fue nada por... Y cuando tú, como tú me acabas de reconocer que eres calculadora, después que pasa eso tú dices, voy a ser, yo soy lo que tú quieres. Digo, yo sí, yo soy lo que tú quieres. Entonces eso, dime la verdad, Nayar, por favor te pido, está dedicada en que sean un 10% a esa ruptura. Bueno, yo no quiero que todo el mundo diga que esto es un himno, una dedicación para él porque no lo es. No, 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 no. No eres el centro del universo, mi niño, ¿ok? Estamos hablando de una cosa, ¿de qué pasó? Yo pienso que también había... en el mercado es un género, el género urbano y el mercado está predominado por los hombres. Entonces sí, de verdad quise hacer un tema que las mujeres dijeran, ay, porque ¿quién no ha pasado por eso? Todos hemos pasado por eso. Si no eres mujer, hombre, lo que sea, pero todos hemos pasado por eso. Entonces, quise hacer un tema así para las mujeres. Y bueno, y también he recibido súper respuestas de los hombres porque hasta a los hombres les gusta la canción y tal. Pero mi vida, ¿cómo no les va a gustar si el ritmo es fantástico? Y aparte, te quedó muy rico, te quedó muy rico. No todo el mundo logra, tú sabes, engancharse, en el buen sentido de la palabra, en un género. Y tú lo logras. Puedes hacer otras cosas, porque yo he visto otras cosas tuyas, otro ritmo, otra onda más, qué sé yo, y aquí te quedó fantástico. Sí, sí, como te digo, también lo del video, esa soy yo. Yo puedo ser muy fina y todo, pero por dentro yo tengo eso urbano. Eso de gangsta. A mí me pasa al revés. ¿Sí? Sí. Yo tengo las plumas por fuera y no. No, 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 todo está abierto. Y dime algo, Nayer, después que salió esta canción, este video, nunca más supiste de este niño. Nunca te llamó, nunca te mandó. Dime la verdad, dame una exclusiva que te mandó algún texto escrito por la madrugada a las 2 de la mañana. A las 2 de la mañana una cosa, porque los ex siempre hacen esto. Oye, yo le mando texto a mi ex a las 3 de la mañana, porque sé que está durmiendo, y sé que lo voy a molestar. Y le mando una cosa así que dice, tu madre. ¿Y cómo tú sabes que está durmiendo? Porque yo sé que está durmiendo porque yo lo conozco, niña, y no hay ni nada, ni nada. Ahí, ahí sí no hay pega-pega. Dime algo, un chisme, esto es una madre tuyo. ¿Y un mil tiene pega-pega o no? Nadie se va a enterar. Dime, Nayer, dime, porque esa canción que dice, pega-pega, todo ese aguaje, toda esa cosa. Yo, con la experiencia que tengo, te digo que no hay, no hay tanto fijador. Es un perfume que es más pomo que otra cosa. Tú no tienes comentario de eso. No, imagínate tú. ¿Qué comentario le voy a dar a ese? Me acaba de mandar una bomba atómica para acá. De verdad, bueno, pero pega-pega no... ¿Es Crazy Gloop? Bueno, mira, un ejemplo. Un ejemplo, vea, para que no tengas, no te sientas atacada, no te sientas descubierta ni nada. ¿Es un frasco de cola loca que lo pega todo o es el pegamento ese de los niños en la escuela que no tiene químico, no tiene nada, no tiene nada, no tiene nada, y no pega nada? ¿Cuál de los dos pegamentos? No, no me pongas que cosita. Ay, Dios mío, caballer, ¿pero será posible? No, 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 está bien. No, mira, es un muchacho talentoso. Sí, es verdad. Es un muchacho talentoso, alguien que, tú sabes, yo miro mucho a una persona que quiere mucho a su madre, él quiere mucho a su mamá, que se llama Cybele, y es una mujer que de verdad hace todo por su hijo. Y en realidad no tengo ningún sentimiento negativo hacia él. Parte de la canción sí me inspiré en lo que había sucedido, pero también el tema es para todas esas mujeres que alguien tiene que representar. Y esa soy yo, y aquí estoy, de servidora para todas las mujeres. Y para seguir haciendo smashes y hits. ¿Tú vas a seguir haciendo reggaetón, música urbana, o quieres regresar un poco más a lo otro, a lo que te gusta, o a lo que empezaste? Bueno, lo que empecé, yo obviamente empecé por el mercado americano, y estuve en canciones que fueron hits muy grandes, pero yo quiero hacer las dos cosas. ¿Quieres hacer las dos? En este momento me estoy concentrando en lo latino, que al final del día es quien yo soy, pero yo tengo el dominio del inglés, yo no voy a darle, botar eso por la ventana. I speak English very well. Very well? Very well. How do you feel today? Are you wonderful? Oh, I feel wonderful. I'm so pretty. You're very pretty. Yeah, no, you are pretty. No, but so are you, baby. No, no. Yes, you are. No, you are pretty. Oh, you're so sweet. You hot, you hot. Ay, ¿qué inglés tenemos? Dime que el inglés, dime que no puedo hacer el crossover. Claro que sí. Me voy a hacer el crossover del Facebook Live de esta mierda al inglés. Mientras que te entiendan, es lo importante. Sí, bueno, mira, Sofía Vergara habla un inglés, que yo digo que el mío es malo, el de ella es de Walmart. Es de Walmart. Y es la mejor pagada de Hollywood. Dímelo tú, que no tienes acento ni nada, Naya. No, pero tú sabes que la persona gringa, gringa, sí, cuando yo hablo inglés, me siente en el acento. Es que de verdad sabes, es como que yo me siento mejor hasta hablando en español. Algunas veces yo leo las cosas y me las tengo que traducir al español, pero de verdad a comprenderlo. ¿Para entenderlo? Sí. Pero tú naciste aquí, tú naciste aquí o te trajeron chiquitita. No, yo soy de aquí. ¿Y entonces? Pero siempre fui a Cuba creciendo. Y tu abuela en la casa te hablaba en español. No, es que nadie hoy por hoy, aunque llevan aquí 30 años, no sé cuántos años lleva aquí mi madre y mi padre, no hablan inglés. Entonces siempre en mi casa fue importante, bueno, no, es que no había de otra. Pero tenía que hablar el español. No todo el mundo. Entonces mi primer lenguaje fue el español. Eso es muy bueno porque además no pierden los niños el contacto con su lengua natal. Exacto. Mi vida, yo sí, por eso yo hablo, mis programas todos son en español. Cuando yo salgo de aquí, sí, todo es puro English. ¿Ok? English, 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 English. Yo voy a Jailia, por ejemplo, a comerme unas croquetas. Y hablas English. Y yo pido mis, eh, two croquettes. ¿Me entiendes? Yo sí no hablo español en Jailia, yo no soy como esos cubanos que, no. A mí sí el cubaneo. Y si te miro por fuera, te lo creo. Yo luzco. Sí, te luces gringo. Yo luzco de Ohio, de Ohio. Dime que no parezco que nací allí. En Ohio, no sé si en Ohio, pero sí parece... Cincinnati, soy más de Cincinnati. O Wisconsin. Yo soy más de una pradera donde están los vaqueros y las cosas. De ahí. Tengo tipo de vaquero con esta barba. Qué éxito tengo con las mujeres, caballero, con esta barba. Déjame saludar a la gente, Nayer, por favor. La gente te está escribiendo. Hola, qué tal, qué linda. Hola, Ale, hola, mi bello. Salúdame. Dice que si eres Lucero. ¿Quién es Lucero? Lucero, la actriz. ¿La cantante? Sí. Niños, por favor. Lucero nunca va a poder hacer un tema. Ponme el tema de Nayer ahí. ¿Cómo vas a decir que es Lucero? Me confundan a Nayer con Lucero. No tiene nada que ver Lucero. Lo que canta Lucero es... No, eso es así. Siempre los artistas lo comparan con alguien. Sí, hombre. No, es que la gente está perdida. Mi público está perdida. Te digo la verdad. Es como el cura este. Van a la misa de este cura. Laura Patricia Garza. Hola, 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 hola. ¿Cómo están? Qué lindos. No hay imagen todavía. Me dice, no, no va a haber imagen todavía. Vamos media hora transmitiendo. Eres lo máximo, brother. Dice Mayito Martínez. Qué bella es Nayer. Ay, ¿cómo se llama? Alexis Aponte. Alexis Aponte. Saludos, saludos. Te va, la luz, saludos. Dice, no la metas en situaciones abusador. Ay. Dice, dale la cubanita. Tengo que preguntarle cosas calientes, caballero, porque si no soy yo. Si no soy yo. Nayer, yo me enteré con tu manager. Me enteré, porque me siguió un chisme de todo, de todo, de todo. Que muy pronto viene un nuevo tema y viene una cosa fantástica. Así mismo, así mismo. Te emociona. Estamos cocinando, le estamos echando ya el sazoncito para que cuando salga esté riquísimo. Y te emociona eso. Por supuesto. No te da, tú eres, a mí como actor, cuando voy a subir al escenario, siempre me da mi cosa. Pero cuando tú vas a enfrentar un nuevo tema en el estudio, ¿cómo es? Bueno, yo creo que la parte favorita mía de todo esto, yo diría que sería el proceso creativo. ¿Verdad? Porque es algo tan lindo. Crear de nada un tema. Y un temazo, ¿entiendes? Entonces, esa es mi parte favorita. Pero todavía cuando me monto en el escenario, solo me da como por unos tres minuticos. Esa cosquillita que te sube y que te baja. Ay, Dios mío. Que te sube y que te baja. Ay, que te baja. Imagínate tú, se le hizo la boca agua a los productores. Esa cosquillita dice que así, sexy, que esa cosquillita que me dice. Si lo digo yo, se van de aquí. Lo que es el poder de ser una mujer bella. ¿Tú te crees bella? Dime la verdad. Porque la gente linda toda me dice, no, yo no soy yo normal, yo no me veo lindo. Caballero, cuando ustedes se paran al espejo, ustedes se ven y ustedes dicen, caballero, estoy avasalladora. Porque yo me paro frente al espejo y mi reacción es esta. ¿Qué te pasó? No, mentira. Entonces también esa es la reacción de otra gente. Sí, claro. Eres modesta, Nay. Eres así. No, pero o sea, yo me miro en el espejo y yo sé que yo estoy cookie. No hay nuevo amor. No hay nuevo amor. Sí, mi carrera. Nada más. Ay, sí. Y el corazón. Bueno, el corazón y todo lo demás. No, hay que... Sí, porque todo, caballero, sí, hay que atenderse el cuerpo para que las enfermedades y las cosas no... Ay, Dios mío. No, pero yo me atiendo bien. No hay nuevo, no hay nuevo. Tú te atiendes bien tú. No, digo... Eso es titular. No. Eso es titular de esta entrevista. Ay, Dios mío, hay que tener que tener cuidado aquí con lo que dice uno. No, todo está bien. Todo está bien. Todo está bien, sí. No estoy buscando pareja. En este momento creo que si me enfoco en eso es como que me voy un poquitico para atrás y tengo tanta adrenalina y tanta hambre para lo que estoy haciendo. Y enfocada en lo que estás haciendo. Sí, sí, sí. No quieres gastar energía en otra cosa. No, no, no. Te entiendo perfectamente. Y para los chismecitos por ahí, a partir de esa última relación que yo tuve, yo he estado soltera, sin compromiso, no me he metido con nadie ni en nada. Eso quería saber. No. O sea que yo me entero de todo, Nayel. No, no, es que la gente... Y es bueno que lo aclares. Sí, lo tengo que aclarar. Porque en Cuba se comentó y salió aquí en las redes sociales y en todo que cuando tú estuviste... O sea que tú estuviste supuestamente en la grabación del video de gente de zona. Mentira. Y que te habían sacado una foto. ¿Tú no leíste eso? No. Ah, pero si eso... Te lo juro, te lo juro que es la primera vez que... Y que dicen que Alexander, que tú andabas con Alexander y que dicen que Alexander le dijo al muchacho que sacó la foto. No. Esto vale dinero. No, señores. Esa es la chica equivocada. No eres tú. Es la chica equivocada. Yo no soy. No, definitivamente que no soy. Y además, yo creo que cuando uno entra en una relación, personalmente, yo la manera que pienso, cuando yo entro en una relación es porque me nace esa relación, porque quiero estar en esa relación, no para darle en la cabeza a lo otro y por conveniencia ni esto ni lo otro, porque es que no tengo la... No hay necesidad. Exacto. Es que le cua. Esas son las palabras. No hay necesidades. No hay necesidad. Mira, dice que le mande saludos a Leo Díaz en Italia, que está conectado. Leo Díaz, saludos para ti. Qué rico, por Italia. O parlo mezzo mezzo italiano. Ay, no, te me mataste, me mataste. Y vi que tu mamá es brasileira. No, no, mi mamá es cubana, pero tengo, por parte de mamá, brasileña y tengo también árabe. Y fala portugués. Yo falo poquinho. Uno poquinho. Yo quiero voce domilado conmigo, chunchiño, chunchiño, chunchiño. Oye, Otaola, Nayar, es muy fina. Eso es un mujerazo. Dice Adrián Beatón. Ahí, nada más. Qué lindo. Adriel Muñoz. Om, omille maya. Ay. Eso es por mí. ¿Cómo? Yo sí, mi vida. Yo sí le meto a todos. ¿Cómo estoy aquí? A brujazo limpio. Si la gente cubana no me quería y le metí un calderazo y aquí estoy. Ay, Dios. Salúdame. Dices, Jordani Pérez, salúdame ayer, Nayar, debe ser. Estoy en D.C., en Washington, D.C. Oh, saludo para Washington, D.C. Jordani Pérez. Jordani Pérez. Saludo. Y sígueme en mi canal. Claro. En mis redes sociales, Nayar. Ponme todas esas fotos de Nayar para que veas. Y ahora que veo fotos de playa, saludo a Otaola y a Nayar. Gracias a todos los que están conectados, caballeros. No puedo saludar a todo el mundo. Ahorita los leo y después le contesto y todo. Nayar, yo quiero seguir hablando contigo, por favor. Quiero todo. Veo estas fotos de playa, de ropa sexy y me gustaría jugar contigo, si me lo permites. Dale, vamos. ¿Puede ser? Sí, sí, sí. Mira, tenemos estas tarjetas. Uno, un lado es sí, un lado es no. Ok. Yo te voy a poner unos trajes de baño y tú me dices cuál de estos trajes de baño tú usarías. Ok. Ok. 100% garantizado. ¿Qué es eso? No, míralo. Este es un traje de baño inflable. Ok. A mí lo que me gustaría saber es quién te infla el pitico ese que tienes alante. Porque si tú estás inflando eso en la playa, tú viste que tiene como el salvavidas, un pitico para inflar. ¿Quién se agacha a soplarte eso? Wow. Ok. ¿Tú pones la truza puesta? No, vaya, eso está un poco fuerte. Y si tienes un poco más de curva, no creo que sea bueno. No, pues eso no lo usarías. Eso no me lo puedo poner yo, definitivamente que no. Eso es... Bueno, pues ese es un no. No. Ese es un no. Yo no me lo pongo tampoco, porque además las cosas... A mí me apretaría todo eso inflado. Pero qué... Mira qué lindo este. Este es coreano. Es un traje de baño coreano. Pero qué es lo que tú me estás despechando aquí. Un traje de baño coreano. ¿Tú lo usarías, Nayar? Dime la verdad. El de la izquierda quizás para un video musical. Pero con careta y todo, porque lleva eso y todo. Sí, con muchas prendas. Algo para un video musical algo chévere, no sé, algo creativo quizás. Sí, Diego, ponmelo más grande para que se vea lo que estamos hablando aquí. El de la izquierda, por favor. El de la izquierda, el rosado sí, el otro no. El otro parece una... Ok, entonces ese sí, el de la izquierda sí. Bueno, yo usaría el negro. Con la máscara... ¿Naranja? Sí. Me encanta el naranja. Ah, bueno, para los gustos se han hecho los colores. Me encanta el naranja. El naranja para mí es fantástico. ¿Este qué te parece, Nayar? Claro. Pero, ¿dónde está el traje de baño ahí? Que no lo veo. Ah, se lo trago. Háganle un zoom, por favor, porque no veo. Tú, a ti, yo sé que a ti te quedaría mejor este. Te gustaría... O sea, este te quedaría mejor a ti que a ella. Este sí lo usarías. Sí, claro. Esta señora tiene lo que es conocido en el mundo urbano como nalgas de aspirina, aplastada con una raya en medio. Este otro, que es como un burkini. No, ese sí lo usarías. Sí, 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 me lo pusiera. ¿Para el sol? No, no sé. Bueno, sí, para el sol. Si no quiero coger sol, si no quiero coger sol. Y también... Cuando vas a la playa, ¿haces toples? No. No, nunca. Quitarme el to... Ay, no, ¿te imagino lo que se forma? No, mentira. Pero no lo haces por miedo a los paparazzi o no lo haces por... No, porque a mí me da pena que me estén mirando ahí... ¿Tú sabes que una vez yo fui a la playa? Que pasa un niñito y te... ¿Tú sabes? No importa, pero bueno. Bueno, yo sé. Bueno, yo sé. Mira, yo una vez fui a la playa nudista. Bueno, yo iba mucho tiempo a Hallover. Porque me gusta mucho la playa nudista. Y estaba ahí acostado así, desnudo. Y abro los ojos, había tres personas y me decían... ¿Tú eres el de la televisión? No, mentira. No pude ir más. Ay, Dios mío. Me malearon. Caballeros, si ustedes ven a una persona conocida en la playa nudista, no vayan a saludarlo. Una foto. ¿Podemos hacer una foto? Digo, ¿tú crees que este es el lugar? No, pero te querían saludar. Sí, pero poñiño, déjenme dorarme tranquilamente aquí la huevera. Mira, Nayer, este otro traje, ¿lo usarías o no lo usarías? No. ¿Ese no? No. ¿No te gustan los enterizos? Me encantan los enterizos, pero yo creo que le falta material arriba. No, para ponerte este ya haces toples. Sí, sí, olvídate exactamente. Este otro que es como unas manos, mira qué gracioso. Ah, sí. Son como unas manos agarrándote. ¿De verdad? Sí, sí. No vemos él donde tiene la mano que lo está agarrando, ¿eh? Esperemos que no le quede muy apretado el traje. El próximo, este sí lo uso yo también. Este me gusta, este me gusta. Ponme el próximo. Mira este. Este es para una persona que no sabe nadar. A mí me encanta. Ya te gusta. Definitivamente, ese es el que más me ha gustado. ¿Ese es el que más te gusta? Sí, está súper fashion. Porque para un video está buenísimo también, ¿verdad? Sí, sí, sí. Mira este, este me fascinó. Este sí lo voy a usar yo. Este sí lo uso. El de CD. El de CD. El de música de Nayar. Yo creo que yo también. Puro CD tuyo, Nayar. Puro todos tus CDs, todos tus discos y me hago un traje baño. Yo creo que sí, me gusta. ¿Tienes otro o ya se acabaron? Ay, se acabaron. Nayar. No, pero vaya, ¿a quién escogió todos estos bikinis? La están pasando mis productores. Ah, yo, esta es una de mis favoritas entrevistas, de verdad, que la ha pasado súper chévere. Ay, mi vida, un aplauso para Nayar. Ay, qué maravilla, qué maravilla. Nayar, yo no quiero que te vayas, pero tengo que seguir hablando de noticias, tengo que seguir de todo. Y quiero que te vayas con el agradecimiento de haber venido, de verdad. Para nosotros ha sido un placer, me he divertido. Igual que yo, gracias. Y no siempre vienen a este programa, mi amor, este programa tan carente de mujeres. Lo más parecido a una mujer soy yo, que soy una matriusca, soy una matriusca y que de pronto aparezca. Este mujerón talentoso en este programa es para regociparse. No, gracias. Definitivamente gracias por la invitación. No, gracias por ver. De verdad, y bueno, yo compartí esto también en mi canal, así que Facebook es Nayar Music y en Instagram es Nayar. Así que ahí me pueden hacer cualquier pregunta después de esta entrevista. En Instagram es Nayar. En Instagram es Nayar y en Facebook es Nayar Music. Dice, oh, esta pregunta. Yo contesto después a algunas cositas. Esta pregunta, ¿te la hago o no te la hago? Mira, léela, léela Nayar, léela tú y me dice, mira, esta aquí, esta que dice Johanna Quiñones. Dime si la contestas o no la contestas. Yo la contesto. Dice, la voy a leer para que la gente sepa. Dice Johanna Quiñones, ¿cuál fue el motivo a que Nayar estuviera con Jomil si ella dice que él no es cariñoso ni tenía nada que ofrecerle? Ok, primero que todo, que yo nunca dije que no es cariñoso. Me hicieron una pregunta que si él era romántico. Y bueno, todo el mundo tiene una explicación diferente del romanticismo. Todo el mundo piensa que lo romántico puede ser, lo que es para ti es diferente para mí. Hubieron gestos bonitos, pero no sé si sería romanticismo. De todas formas, yo tampoco soy súper romántica. Entonces cuando yo dije eso, no fue de cierta manera ofensiva ni para insultar, porque yo no soy una persona súper romántica tampoco. A mí me gusta la relación de otra forma, no tanto los chocolaticos y las florecitas. Ay, no, a mí me parece eso diabético. Y eso para la gente es romántico. Entonces yo tampoco soy una persona muy, muy romántica. Y cuando lo dije, no lo dije con el doble sentido, pero cariñoso nunca dije. Esa palabra nunca se usó. ¿Te gustan los peluches? No mucho. No, a mí tampoco, cogen polvo. Ni los glos, ni peluches, y las flores eventualmente se mueren. Eres como yo. Pero son bonitas para la casa. Ay, espérate, no voy a hacer esto. Estoy en redoble de tambor. Ahora mismo no tengo un brillante, pero bueno, tengo esto que me lo regaló un ex, mi primer ex en Estados Unidos. Ay, Dios mío. Mira esto. Sufran todos los heterosexuales del universo. Nayer, desde el momento que te vi, no dejo de pensar en ti. Es que no puedo aguantar la risa. Ríete, ríete, si esto de verdad es para eso. No, yo sé. Eso es lo que doy yo pidiéndole matrimonio a una mujer. Risa. Nayer. Déjenme concentrarme porque para mí esto es duro, caballero. Por favor, les pido. Nayer, desde el momento en el que la vida cruzó nuestros caminos, no he dejado de pensar en ti. ¿Quieres compartir conmigo el resto de tu vida? Y te contesto que tus piernas deben estar muy cansadas porque no dejas de correr por mis sueños. ¡Ay, me mató! ¡Eso es sí! ¡Eso es sí! ¡Ay, Dios mío! Gracias, mi vida. Gracias, mi vida. Después te doy el brillante. Me lo devuelves porque es de mi ex. Es un recuerdo de mi ex. ¡Gracias, Nayer! Gracias. Gracias, gracias. Mi vida, de verdad. Un gustazo, un gustazo, un gustazo. Gracias por venir. Gracias, gracias por la oportunidad. Señoras y señores, tenemos...